Música Que calor, que, que calor, que, que calor, que, que calor Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Que calor, que calor Que calor, que, que calor, que, que calor, que, que calor Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Música Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Música Que levanten las manos y quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Música 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 Díganle Díganle Que no la quiero más Porque me ha traicionado Díganle Que no dejo de llorar Porque no estás más a mi lado Música Y solo tú podrás curarla No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Necesito tener que olvidarte No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Ya no quiero tener tus caricias Ni tu amor Que se venga la pata, que se venga Ritmo, ritmo Que le pinte la cumbia Que le pinte la cumbia Cumbia Maldita Necesita Por tu alma Por las noches se va a trabajar Y la noche más Que la deja con él Con su papá Que no es su papá La luz en el guardón ya se apagó Y la niña reza Que no entiendo Se la ve Como todas las noches Que se mete en su camada Y la amenaza que nunca diga nada Por favor, no me toques más No ve que estoy llorando Salí mal a la radio A ese poco en la tarde Me conté a mamá Que se me toca Y no me quiso escuchar Como siempre Nadie la escuchó Otra historia va Esa canción Y esa decada Para todas las niñas Que por una pasada Que mal recuerdo de Dios Qué cobarde que saqué Qué placer igual de tener Abusarse de una niña Que el niño no la merece Qué cobarde que saqué Qué placer fue tener Abusarse de una niña Que el niño no la merece Mal, 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 mal Este es el ritmo de DJ Me dijiste que te vas, que ya no puede ser que te pegue No puede ser que te vas, que ya no puede ser que te vas, que ya no puede ser que te vas De mi, a quien le contaré mis sueños de volar, con quien voy a reír, con quien voy a llorar A quien le contaré de mi Si yo ya he cambiado y no conseguí recuperar tu amor y tenerte aquí Quizás algo es tío, que no sea para ti, una vez más me toca llorar y sufrir Si me quedes sin ti, dime que puedo hacer, siempre me toca a mi, en el amor perder Si me quedes sin ti, dime que puedo hacer, siempre me toca a mi, en el amor perder Y las palmas arriba, las palmas arriba, los sonidos con la mano bien arriba Soy soltero Si salimos a bailar, yo me vuelvo a enborrachar Alta noche que me espera, para delirar, pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir Solo quiero represión, solo quiero diversión, y por eso cantamos así Y dice No me quiero ir a dormir, quiero seguir bailando, quiero seguir tomando, y no hasta morir No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando, quiero seguir bailando, y no hasta morir Yo no quiero ir a dormir, yo no quiero represión, solo quiero diversión, y no acabe la cerveza Yo quiero estar de la cabeza, hasta que salga el sol La mano para arriba, la mano para arriba, haciendo baila La mano para arriba, haciendo baila Así pa, así pa, que no pare de sonar, con la mano bien arriba, que no pare de bailar Fuimos dos amantes aventureros Militándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente brilló tu amor al fin entero Pero aquel román se ha terminado Los sueños que soñamos se fumaron Promesas incumidas, engañas escondidas Fueron el motivo por el cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia y amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir en cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Fuimos dos amantes aventureros Militándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente fui yo tu amor primero Pero aquel román se ha terminado Los sueños que soñamos se fumaron Promesas incumidas, engañas escondidas Fueron el motivo por el cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia y amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir en cuanto te amo, acariciar tu piel ¡No me has terminado! Fue a Dios, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡No me has terminado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y para todos, palma, 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 palma Te quiero contar la historia que me pasó Sentaba con el antiguo, sentado en el tablón Oh, 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 sentado en ese tablón Oh, 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 sentado en ese tablón Y de pronto llegó, un paco me dio el chacón Oh, 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 un paco me dio el chacón Se dejó y opinó, nadie le preguntó Ya voy, ya voy ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? Ya voy, ya voy ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? ¿Quién te topiza? Con agüita El fraco era picado a lloro Y a este que le soffiza Andra puro espirando la pesca Más encima Dice que tiene depresión y es borracho Hoy día le vamos a ganarle 2-0 Al sol herir le lejo el maní, papá ¿Y a este? ¿Quién le batió la jaula? Quiero contar la historia que me pasó Estaba con el antirio Sentado en el tablón Y de pronto llegó Y de pronto llegó Blanco me dio el chacón Y de pronto llegó Blanco me dio el chacón Se metió y opinó Nadie le preguntó Ya voy, ya voy ¿Quién te topiza? 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 Soy soltero Dago lo que quiero Dice Soy soltero Dago lo que quiero Dice Un, dos, tres Dice Y vamos todos, todos, todos Con las palas Y vamos todos, todos, todos Con las palas Tu mujer, no entiendes, no ves lo que veo, no sientes lo que siento al verte Tu mujer, comprendes, te muero por besar y te quiero más y más tenerte Por ti muero Tu boca, manía loca, loca, tu boca como me gusta y me provoca Tu boca, manía loca, loca, tu boca como me gusta y me provoca Me provoca más o más Vamos con las almas a vida, vamos, vamos con las almas a vida, vamos Vamos con las almas a vida, vamos, vamos con las almas a vida, vamos Para nuestros amigos de Río Cuarto, con mucho amor Yo prendo la radio y escucho cuna cumbia Me dan ganas de cantar, me dan ganas de bailar Y pa'l baile me voy Me voy descontrolado Bailo pa' un costado, bailo pa'l otro lado Ay que loco que estoy, ay que loco que voy Esta fiesta comenzó Amar azul está tocando Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar Ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar Ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar Seguimos con las almas a vida Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar Porque mierda lo hace mal, pacaracto Al pacito, al pacaracto Al pacito, al pacaracto Al pacaracto, al pacaracto Buenas DJ Y si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente fomenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Todo el mundo tomando cerveza Amigo compadre Llevo al paraíso, mi amor Cuanto te extraño, eh Perdón mamá Por no saberte valorar Los consejos Por eso hoy Yo estoy acá Privado de mi libertad Perdón papá Porque no supe descartarme Y no te supe escuchar Si vieras hoy Tú como yo estoy No me vas a reconocer Hoy yo robé para comer Hoy me arrepiento de verdad Y te la dejaste otra vez Mis errores voy a apagar Nadie me vino a visitar Los pibes se olvidan de mí Yo me siento un pobre infeliz En este mito de rata Hoy estoy arrepentido Porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos Gozando la libertad En esta oscura caula En esta oscura caula Hoy día yo pasaré Pensando solo en mis hijos Que por eso robé Y a Dios yo le pido Que no crean como yo Y a mis padres queridos Yo les pido perdón Esto es para un vago amigo Para un martesito Como yo haré Esto es para un amigo Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Yo mientras no te quería Y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca Dime lo que está pasando Por que pases tus caprichos Me la paso ratoneando Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Vos sos loca Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Y la mano viene arriba haciendo pan, 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 pan ¡Eh! Música ¿Qué dolor? Estás avanzando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte que no lo quiero Porque te quiero con todo el alma, por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, tener un día, olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida te amaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada brazo que tomo se acaba la rica Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada brazo que tomo se acaba la rica Todas las manitos en el aire, cumbia Todas las manitos para arriba se costal Todas las manitos para arriba se costal ¡Gracias! 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 El niño salió de mí y se encontró una medallita ¡Ea! Semblando de miedo vuelve a su familia Corriendo con nervios le dice a su madre Mami, mira lo que me encontré 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 ¡Echole! ¡Echole! Música 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 Te encontré, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero a verla a los ojos No me pude mover, te quedé con las ganas de seguirle los pies Se me fue, como se va en la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos te dejaron de ir, y no se si algún día te encuentro otra vez Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verte otra vez Para decirte tantas cosas, que por tanto callen, ayer Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Voy a dar esa tristeza, que dejó esta mujer, de la que me enamoré Ayer, ayer Todo de las manos en mi lady, todo de las manos en mi lady 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 ¡Garras de amor! ¡Garras de amor! Si está prendida en nuestro corazón No pares el fuego del amor Si por tu culpa me estoy muriendo yo No me digas que te fuiste llorando Cuantas noches Cuantas noches me decías amor Que mis besos te llenaban el alma Seguro una perra Si fuera toda una tristeza mentira No pares la llama del amor Si está prendida en nuestro corazón No pares el fuego del amor Si por tu culpa me estoy muriendo Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Pero cualquier trago a mi me confundió Pero cualquier trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque para así yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Esta noche tengo ganas de llamarte Porque quiero volver a ser tu amante Está bien o está mal Para mí no es importante Si me voy al cielo, al infierno Por besarte Aunque ya no estés conmigo Aunque estés comprometida No sería tan malo recordar ¿Y cómo te voy a olvidar? Cuando fuego, fuego Las cenizas se me queman ¿Y cómo te puedo olvidar? Cuando fuego, fuego Aunque quema, me quema Todo por te atorgué olvidarte Y en mi cama, nunca pude reemplazarte Te he besado a tus labios Y al hacerlo es dominante Cuando ella me toca Siento que tú estás decente Yo quiero volver contigo Aunque estés con tu marido No sería tan malo recordar ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Cuando fuego, fuego Las cenizas se me queman Y cómo te puedo olvidar Porque tu fuego, fuego Aún me quema, me quema Aún me quema, me quema, me quema Aún me quema, me quema, me quema Baila la canción Aún me quema, me quema, me quema Y cómo te voy a olvidar Fuego, 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 las elixas hoy me queman ¿Cómo te puedo olvidar? Porque tu fuego, fuego, pa'o me quema, me quema ¿Cómo te voy a olvidar? Fuego, fuego, las elixas hoy me queman ¿Cómo te voy a olvidar? Me quema, me quema, me quema